Agosto de 2020, Massachusetts. Un hombre de 34 años, gorra americana y pelo largo, sube un vídeo a su canal llamado Rowing Kitty. Solo tiene un puñado de espectadores, pero cada día tiene más. En el título se leen palabras como Short Squeeze o Value Investing, y durante el vídeo nos explica por qué la empresa GameStop, que cotiza a 4,65 dólares, podría subir hasta la barbaridad de los 50 dólares. Para los fondos de cobertura como Melvin Capital, eso no va a ocurrir. El futuro es el catálogo por internet y una cadena de tiendas de venta de videojuegos en físico tiene los días contados y no ha sabido llevar a cabo una digitalización. Por eso los fondos de cobertura apostan en su contra. Pero el señor de gorra americana y pelo largo es testarudo. Su nombre es Keith Patrick Gill y está a punto de iniciar una auténtica guerra entre los inversores minoristas de Reddit y los grandes fondos. Una historia que hará que su inversión de 53.000 dólares alcance los 50 millones de dólares. Esto es el sorprendente ascenso de GameStop. Antes de empezar, comentar que la principal fuente de documentación para este vídeo ha sido el libro La red antisocial de Ben Mesrick, donde cuenta la historia de GameStop. La verdad es que he disfrutado mucho leyéndolo, tiene buen estilo, buena historia y por supuesto que lo recomiendo. En 2019, Keith Patrick Gill era un padre de familia joven. Estaba en su treintena, acababa de tener un hijo con su mujer, Caroline, y trabajaba en una empresa de seguros. Era un tío corriente, pero cabe decir que tenía estudios financieros. Tenía el CFA, Chattered Financial Analyst. Trabajó en una startup en un software que ayudaba a los inversores a analizar acciones e incluso tenía licencia de broker en el regulador FINRA. Es decir, que era un hombre que conocía cómo funcionaban las inversiones, que tenía experiencia y que sabía cómo se movían los grandes fondos en bolsa. Incluso tenía su propia estrategia de inversión, el Deep Value. El valor oculto, buscar acciones infravaloradas, pero con un valor oculto, con un potencial. Para Keith Gill, GameStop, que había llegado a cotizar un solo dólar, era ese valor con potencial. Las acciones de GameStop llevan cayendo desde 2016. Para 2019, su precio era un desastre. Llegó a valer un solo dólar y había razones para ello. GameStop es una empresa que se dedica a la venta de videojuegos y consolas en físico. Es decir, tienen tiendas con estanterías llenas de juegos y los compradores pasean por sus pasillos, ojeando y disfrutando del momento de la compra. Para los nostálgicos, comprar los juegos físicos, poder ojear las tapas, tocarlas, guardarlas, es algo muy importante. Pero la realidad es que la industria va por otro camino. Los juegos, cada vez más, se compran en plataformas digitales como Steam o Epic, se descargan y se juan sin necesidad de CDs y triunfan los servicios de suscripción como GamePass de Microsoft. Esto significa que el modelo de negocio de GameStop, la venta en físico de videojuegos, pendía de un hilo. Y en el 2019, esto no solo ya se sabía, sino que ya se había visto en otro sector, en el cine. Blockbuster, una empresa de alquiler de películas en físico, vamos, un videoclub, se había ido al garete y empresas como Netflix se posicionaban como el futuro del sector del cine y las series. La digitalización era la clave y por eso las acciones de GameStop habían caído al suelo. Y por eso la gente pensó que Kate Gill estaba completamente loco cuando en julio de 2019 comenzó a publicar una serie de hilos en Reddit titulados GameStop YOLO. Había invertido 53.000 dólares en acciones y opciones de compra de GameStop y no, no es que fuera un millonario que le sobrasen 53.000 dólares. YOLO significa You Only Live Once, algo así como Solo se vive una vez. Y con esa filosofía y la convicción de que GameStop tenía un valor oculto, Kate Gill se había echado un all-in. Las fundamentales para que las acciones de GameStop estuvieran por los suelos estaban claras. No había sabido llevar a cabo una transición hacia la digitalización, pero había algo más. Para entender el trasfondo debemos hablar de la inversión en corto o short, como se dice en inglés. En bolsa tú puedes ir en long, es decir, compras una acción y esperas a que el precio suba para poder venderlo a un valor superior y obtener ganancias. Simple. Pero también puedes ir en short, lo que significa que en lugar de apostar a que el precio va a subir, vas a apostar a que baje. Para hacer resto, en lugar de ir a tu broker y solicitar que te compre una acción, lo que vas a hacer es solicitar que te la preste. Digamos que GameStop vale 10 dólares, entonces mi broker me presta una acción de GameStop y lo vendo por 10 dólares. Eso es ir en short, cuando el precio baje, digamos, a 5 dólares, vuelvo a comprar la acción y se la devuelvo a mi broker. He sacado un beneficio de 5 dólares al que tendré que descontar alguna comisión, pero me da para un kebab. O no, la inflación está muy mal. En términos generales, ir en corto es como apostar en contra de una empresa. Y en el caso de GameStop había muchos fondos que estaban apostando en su contra. Para enero de 2021, GameStop tenía un 140% de sus acciones en short. Os preguntaréis, ¿cómo es posible que haya más acciones en corto de los que realmente existen? Pues a modo de resumen, esto es porque una misma acción se puede vender dos veces. Imagina que Antonio tiene una acción en GameStop, tiene un acuerdo con el broker que le permite a este prestarle esa acción para que otro lo ponga en corto. El broker se lo presta a Manuel para que lo ponga en corto y este se lo vende a Juan. Digamos que Juan tiene el mismo acuerdo con el broker por el que este puede prestar la acción a otro vendedor en corto, Joseph, que sabe que GameStop va a caer y lo pone también en venta. Resumiendo que el interés en corto puede exceder el total de las acciones de la empresa. ¿Es un lío? Sí, pero no importa. La pregunta es, ¿era esto ético? Pues para la mayoría de los usuarios del subforo de Reddit WallStreetBetge, no lo era. Para ellos, los grandes fondos que se ponían en contra apostando contra la quiebra de empresas queridas eran en el enemigo. Se trataba de avaricia sin límite, gente con corbata al que no le importaba destruir una empresa con tal de ganar dinero. Y a esto se le sumaba que estaban actuando en contra de empresas con un factor emocional. En el caso de GameStop, Kate Gill todavía recordaba cómo deambulaba por sus pasillos en el centro comercial eligiendo algún videojuego para jugar con su hermano. Era de una generación que había crecido jugando videojuegos y que estaba a punto de ver cómo una empresa de su infancia desaparecía por la decisión de los trajeados de WallStreet. Por el otro lado, se argumentaba que tomar una posición corta podía servir para proteger el mercado. Por ejemplo, cuando una empresa tenía malos rendimientos, estaba mal gestionada o pertenecía a un sector desfasado y Rencorto señalaba las acciones sobrevaloradas y pinchaba las posibles burbujas. Igualmente, no sería lo mismo apostar porque un valor corregiese su precio a apostar por la quiebra de una empresa. Una empresa que estaba teniendo mucho éxito en encontrar este tipo de acciones era Melvin Capital. En general, la mayoría de las inversiones de este hedge fund iban en longo, pero habían sacado mucha rentabilidad de su short. En su primer año de actividad, en 2014, había sacado el 70% de sus beneficios de sus posiciones cortas. Ese mismo año, su fundador, Gabe Plotkin, le echó el ojo a GameStop y decidió tomar una posición corta. No fue el único. En aquel momento, muchas otras empresas de Wall Street anticiparon lo que iba a suceder y también se pusieron en corto. Y acertaron. Desde 2014 hasta 2019, las acciones de GameStop no hicieron más que caer. Habían ganado. Pero en lugar de retirarse con las ganancias, en 2020, llegó la pandemia. Así que los señores de traje y corbata de Wall Street vieron que, mientras que la industria del videojuego daba números récord, porque la gente estaba encerrada en casa jugando a videojuegos las 24 horas al día, esa franquicia de tiendas físicas no hacía más que hundirse aún más en el fango, porque la gente estaba encerrada y no podía salir a comprar juegos. Así que Gabe Plotkin lo vio claro. En 2020, aumentó su posición en corto en contra de GameStop. Parecía una jugada obvia, pero estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores riesgos de la inversión en corto y uno de los más espectaculares fenómenos del mercado, el short squeeze. Kate Gill actualizaba su hilo de YOLO GameStop en el subforo de Wall Street Vets de Reddit. Su nombre de usuario era Deep Fucking Value, y al principio seguía recibiendo comentarios que lo tachaban de loco. El foro Wall Street Vets no era precisamente un ranking a sus integrantes, no eran inversores expertos. Se denominaban a sí mismos retrasados, patanes y degenerados, y parecía que tenían más conocimientos en creación de memes que en creación de dinero. Y pese a ser una comunidad con sus propios códigos de lenguaje y su propio humor, humor negro que se basaba, se podría decir que en la ofensa, en ser un poco cabrones, tampoco parecía que pudieran tener tal capacidad de organización como para poner en jaque a Wall Street. La cuestión es que no estaban solos. Un día de agosto de 2019, Kate se despertó y vio que sus acciones habían subido un 20%. Detrás de esto se encontraba el mismísimo Michael Burry, el famoso inversor y gestor de fondos de inversión de alto riesgo que predijo el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, y que había aparecido en la película La Gran Apuesta, interpretado por Christian Bale. Al parecer, Michael pensaba que GameStop estaba en mejor forma de lo que parecía, y compró el 3% de las acciones de la empresa. Cuando esto se hizo público, Michael Burry no solo consiguió que las acciones de GameStop subieran, sino que despertó algo en la comunidad de Reddit. La película de Michael Burry mostraba un tío con síndrome de Asperger, y para los usuarios de Reddit eso era algo carismático. Muchos de ellos también se referían a sí mismo como autistas, y esto, en cierta forma, servía para diferenciar a la comunidad de su antítesis. Los tiburones con traje y corbata, y pelo engominado que se veían capaces de comerse el mundo. No, Wall Street Beach estaba formado por gente diferente, como ellos mismos se autodenominaban retrasados, patanes y degenerados. Les gustaban más los memes que los gráficos. En ese momento, algunos en el foro dejaron de ver a Kate como a un loco y empezaron a seguir sus actualizaciones para ver cómo su inversión inicial crecía desde los 53.000 dólares a los 113.000 dólares. Entonces la filosofía del YOLO de Keith ya no era tanta locura, y algunos en el foro empezaron a seguirle y a abrir sus posiciones en largo en GameStop. No obstante, no todo iba a ser un camino de rosas. En 2020 llegó la pandemia, la gente se quedó encerrada en casa, y para una tienda física como GameStop fue un auténtico infierno. Entonces Keith seguía publicando sus actualizaciones en el foro, en números rojos, vio cómo todo lo que había ganado también lo había perdido. Pero en ningún momento se le había pasado por la cabeza vender. Keith estaba convencido del deep value de la empresa, o como él solía decir, el deep fucking value. El 28 de agosto de 2020, un nuevo actor entró en la empresa. Ryan Cohen, un emprendedor considerado un genio del comercio electrónico. Había creado una empresa en línea de alimentos para mascotas llamada Chewy, y la había vendido por 3.350 millones de dólares. Ryan había adquirido el 10% de las acciones de GameStop, y esto era muy importante. Al fin y al cabo, Ryan Cohen no era un inversor más. Se le consideraba un genio del e-commerce, de la venta online, que era lo que necesitaba GameStop. Porque las cosas como son que la gente apostase a favor de GameStop no lo solucionaba todo. La empresa seguía teniendo un problema de digitalización, y tal vez, si Ryan llegaba a tener voz entre los directivos de GameStop, la empresa podría salir adelante. Para esa época ya Keith Gill se convertía en una leyenda del Reddit. Su análisis del deep value parecía ser completamente certera. Y como la gente estaba ganando dinero, cada vez más entraron a comprar, entre otras cosas por el FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse la fiesta que está ocurriendo. Poco a poco la comunidad de Wall Street Beach se estaba uniendo a la gesta, y cuando eso ocurre en internet, cualquier cosa puede pasar. Un foro con gente, con una buena cantidad de motivación y otra tanta de tiempo libre, puede traer acontecimientos extraordinarios. Y uno de ellos ocurrió en otoño de 2020. En esa época, algunas empresas tenían que declarar sus posiciones en corto en un formulario 13F a la SEC, el regulador estadounidense, que luego hace públicas estas posiciones. Al parecer, un usuario de Reddit tuvo tiempo suficiente como para ojear las declaraciones de 91 empresas diferentes y descubrió algo curioso. Un fondo llamado Melvin Capital había abierto una gran posición corta en opciones de GameStop. Se trataba de una firma multimillonaria, respetada, dirigida por ejecutivos trajeados, que buscaban beneficiarse de una empresa querida en uno de sus poderes momentos en plena pandemia. Era el enemigo. Y cuando esto se hizo público en el foro de Wall Street Beach, la tendencia cambió. La gente ya no compraba para ganar dinero, sino para joder a los cabrones de Melvin Capital. Y la gente estaba dispuesta a perder su dinero para joderles. Un usuario llamado Uplayer896 publicó un análisis de 7 puntos titulado Quebrar a los inversores institucionales para dummies, FT GameStop. En el análisis explicaba punto por punto por qué los fondos que iban en corto como Melvin Capital se encontraban en una situación de gran peligro, y lo hacía de una forma en la que todo el mundo pudiera entenderlo. Los inversores de Wall Street Beach podían perder su dinero invertido en GameStop, eso es cierto. Pero eso era todo lo que podían perder. Los inversores institucionales y los hedge funds, en cambio, podían tener, en teoría, pérdidas ilimitadas. Recordemos cómo funcionan las inversiones en corto. Un inversor coge prestado una acción y lo vende a un precio. En un futuro va a tener que volver a comprar esa acción para devolver el préstamo. Si el precio ha caído, ganará dinero. Pero ¿qué pasa si el precio sube? Que tendrá que comprar a un precio superior, con la pérdida que eso implica. Pero ¿cuál es la diferencia entre ir en largo e ir en corto? Que cuando vas en largo, la máxima pérdida que puedes tener es que esa acción vaya a cero, entonces pierdas todo el dinero que hayas invertido. En cambio, cuando vas en corto y esa acción sube, y sube, y sube, y sube, técnicamente podrías tener pérdidas infinitas. Si yo compro una acción a 10 dólares y la empresa va a cero, perderé todo lo invertido. 10 dólares. Pero si voy en corto en 10 dólares y el precio sube y sube hasta los 100 dólares, y tengo que comprar porque tengo que devolver la acción, he perdido 90 dólares más comisiones. En un caso así, el broker realizaré un margin call. Un margin call consiste en un aviso por parte del broker de que las garantías que cubren el riesgo de la posición han llegado al límite, al margen. Llegados a este punto, el inversor tiene dos opciones. Añadir más garantías o dejar que el broker cierre la operación. Los inversores minoristas de Wall Street Bech estaban convencidos de que si mantenían sus posiciones en largo lo suficiente como para que las acciones de GameStop llegasen hasta los 15 dólares, empezarían a haber varios margin calls a fondos de inversión que iban en corto. Y esto solo sería el inicio. Si los fondos que iban en corto terminaban comprando aceptando pérdidas, esto podría desencadenar el llamado short squeeze, el estrangulamiento de cortos. La manera más sencilla de imaginarnos un short squeeze es imaginarlo como un efecto de bola de nieve. Cuando hay una gran presión en corto y, sin embargo, el precio sube, llegará el momento en el que alguno tendrá que comprar. El hecho de que tenga que comprar la acción más cara hará que el precio siga subiendo. Entonces, al próximo que esté en corto le saltará el margin call y así sucesivamente porque el precio podría subir sin límites. Y como GameStop llegó a tener la barbaridad del 138% de sus acciones en corto, todos estos hedge funds que apostaban a su quiebra iban a tener que cubrir posiciones a precios muy superiores desencadenando el efecto bola de nieve. En los siguientes meses, el caso de GameStop se convertiría en una guerra psicológica entre los inversores minoristas, los llamados manos de diamantes y fondos como Melvin Capital. Era un David contra Goliat. Y aunque la teoría del short squeeze era muy bonita, en la práctica no parecía tan sencillo. Por una parte estaba que Goliat era fuerte, nunca antes se había visto que unos inversores minoristas hubieran llegado a desencadenar un short squeeze. Y aunque el precio de GameStop subiera, los hedge funds realmente aguantaban. Y por otra parte estaba la incertidumbre de David. Los inversores minoristas que veían que el precio subía un poco y llegaban a tener ganancias, tenían la tentación de sacar el dinero. Al fin y al cabo, había que tener fe cuando los medios tradicionales, la prensa y hasta tus familiares te decían que sacases el dinero antes de que Wall Street hiciera lo de siempre. Ganar. Pero ahí estaban las manos de diamante como Keith Gill, aguantando y generando fe. Cuando el precio de GameStop llegó hasta los 43 dólares, una empresa llamada Citron Research publicó un tuit en el que ridiculizaba a los inversores minoristas de Reddit. Las cinco razones por las que los compradores a estos niveles de GameStop son los prengados de esta partida de póker. Acciones de nuevo a 20 dólares rápidamente. Entendemos las posiciones cortas mejor que tú y te lo explicamos. El día siguiente, Andrew Leff, director de Citron Research, realizó un directo en el que, con formas algo prepotentes, aseguraba que no verían ningún short squeeze. Paradójicamente, este tipo de situaciones eran lo que le daban alimento a un foro de trolls como Wall Street Betch. Ahora, además de Gateplotkin y Melvin Capital, el foro se inundaba de burlas y memes despiadados de Andrew Leff. De alguna forma, los inversores de Reddit se mantuvieron firmes y no vendieron. En enero de 2021, la acción de GameStop rondaba los 70 dólares. Y para algunos, como Elon Musk, no había duda de que el short squeeze estaba ocurriendo. Casualidades de la vida, Musk sabía lo que era luchar contra los inversores en corto. Al igual que había apostado en contra de GameStop, lo habían hecho años atrás en contra de su empresa, Tesla. De hecho, se acordaba de un nombre, Melvin Capital, fondo que, casualmente, también había formado parte de la brigada de inversores en corto contra Tesla. Seguramente se encontraba sentado en un sofá, sonriendo de oreja a oreja, cuando el 26 de enero de 2021, tuiteó GameStunk, compartiendo el enlace de WallStreetBetch. Ese mismo día, GameStop a cierre de mercado cotizaba 147 dólares. Un día después, a 354 dólares. El short squeeze era real y los grandes fondos de WallStreet perdían la batalla contra los inversores minoristas. La extraordinaria historia del short squeeze provocado por inversores minoristas pudo ocurrir gracias a plataformas como Reddit, que sirvió para crear y organizar una comunidad, pero también gracias a plataformas como Robinhood, un broker de cero comisiones para inversores minoristas. Robinhood se creó con el objetivo de democratizar las inversiones, para que un mundo como la bolsa, que hasta entonces solo había pertenecido a los privilegiados de WallStreet, formase parte también del ciudadano de a pie. Por eso se pusieron el nombre nada pretencioso de Robinhood, porque, por supuesto, acercar al ciudadano de a pie, un servicio en el que entre el 70 y el 80% de inversores minoristas pierden dinero, es hacerles un favor. La clave de Robinhood era que gente con poco dinero podía invertir gracias a que ofrecía operaciones sin comisiones, y esto podía permitírselo gracias a que utilizaba un sistema de Payment for Order Flow. El Payment for Order Flow es un sistema que impulsó en los años 60 Bernie Madoff, genio y figura que protagoniza uno de los vídeos del canal. Para resumirlo, este sistema consiste en que el usuario realiza una orden al broker y este, en lugar de ejecutarla, lo transfira a un tercero a cambio de una comisión, un Market Maker. Este Market Maker, en la mayoría de las ocasiones, era Citadel. Acordaros de este nombre, pero volvamos a la parte complicada. Cuando un cliente compraba acciones en Robinhood a un precio específico, la orden se enviaba a un Market Maker, pero entre medias se encontraba con una agencia de compensación, la NSCC, que tardaba dos días en verificar que ambas partes eran capaces de ofrecer lo acordado. Y durante esos dos días, Robinhood debía asegurar la operación con un depósito, dinero propio, no del cliente. Esta garantía es lo que se conoce como VAR, valor en riesgo. El valor en riesgo dependía de diferentes factores. Una simple operación tendría un riesgo bajo, pero si lo multiplicabas por millones de operaciones y añadías factores como la volatilidad de una acción, más arriesgada se volvía la compra o la venta y, por lo tanto, más aumentaba el depósito que debía incluir Robinhood. La NSCC realizaba estos cálculos con algoritmos y normalmente se acercaba bastante a los dólares gastados en las operaciones. Pero el 28 de enero, los directivos de Robinhood se despertaron y vieron que la NSCC exigía un depósito de 3.700 millones de dólares. Esta cifra era una barbaridad para Robinhood. Para poneros en contexto, los días anteriores, que también estaban siendo bastante volátiles por el tema de GameStop, la NSCC les había exigido 125 millones de dólares y 291 millones de dólares el día en el que Elon Musk puso el tuit. En resumidas cuentas, que Robinhood tenía que hacer un depósito que no se podía permitir. Al principio pensaron cómo recaudar esos 3.700 millones de dólares, pero era completamente imposible. Lo que sí podían hacer era reducir el valor en riesgo. ¿Y cómo hicieron esto? Sacando un comunicado. Supervisamos continuamente los mercados y hacemos cambios cuando sea necesario. A la luz de la volatilidad reciente, restringimos las transacciones de ciertos valores solo al cierre de posiciones. Escribían en su comunicado. Estaban restringiendo la negociación de GameStop y otros 13 valores meme que estaban impulsando los inversores minoristas de Wall Street Betch, entre ellos Nokia, AMC y BlackBerry. Pero la clave aquí es que solo restringieron la compra, no la venta. Es decir, la gente no podía comprar acciones, pero si quería sí podía venderlas. Y esto en un contexto de lucha, de tira y afloja entre inversores minoristas que soñaban con llegar a los 1.000 dólares de cotización y los grandes fondos que apostaban en contra pero que ya tenían los huevos de corbata fue algo determinante. El short squid se pinchó. GameStop, que había llegado a superar por un breve momento intradía los 500 dólares por acción, se desplomó. Regresó a valores cercanos a los 100 dólares. En los próximos meses, GameStop seguiría como una montaña rusa, pero los minoristas que entraron en lo alto del gráfico ya no recuperarían su dinero. A día de hoy, GameStop cotiza sobre los 20 dólares. Al final fue la complejidad del funcionamiento de los brokers para minoristas los que apagaron esta rebelión de inversores minoristas. Supuestamente, porque en el fondo, tal vez en las sombras, ocurrieron cosas que ayudaron a salvarles el cuello a los fondos que iban en corto. El 28 de enero de 2021 fue un día clave en el caso GameStop. Como hemos dicho, Robinhood se vio contra la espada y la pared al no poder depositar la garantía a la NSCC. Pero ese día ocurrieron más cosas. Además de Reddit, el subforo de WallStreetBets tenía su propio servidor de Discord. Y ese día apareció el siguiente mensaje. El servidor ha estado en el radar de nuestro equipo de confianza y seguridad durante algún tiempo debido a contenido ocasional que viola nuestras pautas de la comunidad, incluido el discurso de odio, la glorificación de la violencia y la difusión de información errónea. Durante los últimos meses, hemos emitido varias advertencias al administrador del servidor. Hoy, decidimos eliminar el servidor y su propietario de Discord por continuar permitiendo contenido discriminatorio y de odio después de repetidas advertencias. Según declaró Discord, esto no tuvo nada que ver con las restricciones de la compra de acciones de Robinhood. Solo fue una curiosa casualidad. Por si fuera poco, el subforo de Reddit también se cerró al público durante una hora. Durante ese tiempo, ese día, los usuarios de WallStreetBets no solo no podían comprar acciones de GameStop, sino que no podían comunicarse entre ellos. Les habían cortado la comunicación. Y por si todo esto fuera poca casualidad, justo un día antes, Melvin Capital recibió un rescate, o una inyección de dinero, como Gay Plotkin prefería decir, que le permitiría cerrar sus posiciones en GameStop. La casualidad viene de que ese rescate lo llevó a cabo Citadel, quien aquel entonces era el market maker principal de Robinhood. Es decir, que Citadel, un market maker que generaba la mayoría de beneficios en comisiones de Robinhood, había comprado Melvin Capital justo un día antes de que Robinhood restringiera la compra de acciones como GameStop. Era demasiada casualidad. A partir de aquí, surgieron dos posibilidades. La de la conspiración, que no era nada descabellada, de que Citadel hubiera presionado a Robinhood para que restringiera la compra de acciones como GameStop. La otra posibilidad era que Citadel, como market maker de Robinhood, conocía su volumen de operaciones y sabía perfectamente lo que la NSCC le iba a solicitar como depósito. Sabía que Robinhood no iba a ser capaz de cumplirlo y sabía que Robinhood iba a tener que terminar restringiendo las operaciones. Citadel siempre iba por delante. Si por algo era el mayor market maker era por su negociación de alta frecuencia, una estrategia informatizada mediante algoritmos para negociar por delante del mercado. Iban por delante, no necesitarían presionar a Robinhood y pudieron comprar Melvin Capital en rebajas. El caso de GameStop fue tan relevante y tuvo tanto eco con los medios que el gobierno de los Estados Unidos organizó una audiencia en el Congreso que, por la pandemia, se realizó por videollamada. Fueron convocados los CEOs de Citadel, Robinhood, Reddit, Melvin Capital y él, Kate Gill. Kate Gill declaró que el precio actual de GameStop demostraba que su análisis tenía razón. También declaró que la idea de que hubiera utilizado las redes sociales para manipular el mercado era ridícula. No fueron sus publicaciones los que ocasionaron el movimiento de miles de millones de dólares en GameStop. En abril de 2021, lejos de retirarse, aumentó su posición en GameStop a 200.000 acciones. En ese momento, le dieron un valor de 30 millones de dólares. No se sabe si vendió, ni cuándo vendió. Gabe Plotkin, CEO de Melvin Capital, intentó dejar claro que Melvin no había sido rescatado, sino que Citadel había realizado una mera inversión en él. También trató de defenderse explicando que, cuando los mercados bajaban, debían ir en corto con empresas sobrevaloradas para proteger el capital de sus inversores. No convenció a algunos políticos que, cuando se hablaba del 140% de acciones en corto, solo podían pensar en manipulación de mercado. El dinero que perdió Melvin Capital no se hizo público, aunque se dice que durante el short squeeze estaban perdiendo 1.000 millones de dólares al día. En mayo de 2022, se anunció el cierre de Melvin Capital. Vlad Tenev, CEO de Robinhood, defendió que restringir las compras de GameStop era la mejor opción. Mucho mejor que restringir la venta. Si la gente quería deshacerse de sus acciones y no podían, sería un gran problema, y pidió disculpas admitiendo que podrían haberlo hecho mejor. Fue un saco de boxeo para los políticos en aquella audiencia. Hoy en día, Robinhood sigue ofreciendo su servicio a cero comisiones, aunque el pago por orden de flujo desde ese entonces ha suscitado algunas dudas, pero sigue siendo legal. Ken Griffith, CEO de Citadel, no tuvo que defenderse de nada. Los políticos ni siquiera entendían cómo funcionaba el sistema financiero, que se había ido volviendo cada vez más complejo. Cuando le preguntaron si alguien de Citadel había tenido contacto con Robinhood semanas antes de que hubiera restringido la compra de acciones, se quedó sorprendido. Que si habían tenido contacto con Robinhood, por supuesto, hablaban regularmente con Robinhood porque gestionaban gran parte de su flujo de órdenes. Era una pregunta estúpida. Cuando le preguntaron si había hablado con ellos de restringir la compra de acciones de GameStop, le bastó con decir que no. Las cenas de GameStop, por su parte, tienen ahora una segunda oportunidad para ponerse las pilas en la transformación digital. Y por eso están trabajando en una plataforma NFT basada en la red de Ethereum y cuya beta fue lanzada generando más de 7.000 millones de dólares.